El mes de septiembre trae consigo la celebración de fiestas patrias, siendo en el estadio el jardín infantil Leoncito Español una de las primeras en festejar el aniversario de Chile. Como todos los años, los leoncitos españoles realizaron una serie de lindos y tradicionales actos de fiestas patrias, en los que participaron los alumnos de todos los cursos, haciendo un recorrido cultural, musical y teatral por las principales zonas de nuestro país. Es así como durante las mañanas del jueves 5 y viernes 6 de septiembre, padres y apoderados se reunieron en el Salón Reyes de España de nuestra institución, llenando el lugar y esperando ansiosos ver el espectáculo de los leoncitos españoles. Las presentaciones realizadas en ambos días trataron, en diversas representaciones, las distintas culturas, tradiciones y folclor presentes a lo largo y ancho de nuestro país, como también incluyendo mensajes de tolerancia y respeto entre las personas, como también del cuidado que debemos tener de nuestro planeta. La noche del pasado viernes 6 de septiembre será una que los socios y amigos de nuestra institución, especialmente aquellos que aman el folclor chileno, recordarán por mucho tiempo, gracias a la hermosa y extremadamente bien preparada gala que ofreció la rama de folclor chileno de Estadio Español. La rama, a través de su agrupación Nueva Extremadura en el Salón Reyes de España de nuestra institución, presentó un espectáculo que buscó hacer un viaje a través de todo nuestro territorio y de los distintos estilos de cueca que se pueden encontrar en él. Así como el Grupo Nueva Extremadura, bajo la dirección musical de Henry Wilson y la dirección de danza de Pablo La Torre, con la asesoría técnica de Alejandro Bloomfield y con la colaboración del músico invitado Manuel Sánchez, que ofreció a los cientos de socios que llenaron el Salón Reyes de España las distintas canciones y danzas que dieron origen a nuestra cueca. Durante la tarde del pasado sábado 7 de septiembre, la rama de ajedrez de nuestra institución organizó, como parte de las actividades previstas para un nuevo festejo del Mes de la Patria en el Estadio Español, una nueva edición del Torneo Abierto de Ajedrez de la Chilenía. La competencia, realizada en el Salón Isabela Católica, estuvo abierta para socios de las categorías infantiles, juvenil menor y todo competidor, quienes llegaron un buen número para participar en este nuevo torneo organizado por la rama de ajedrez y rendirle honores a Chile en el mes de su aniversario. Destacamos el primer lugar de Emilio Álvarez en la Serie A y de Sandro Salazar en la Serie B. Y por su parte, Emilio Álvarez y Gonzalo Massa representarán a Estadio Español en los próximos Juegos Hispánicos. Como parte de una serie de mejoras y de beneficios para los funcionarios, otorgados por el Directorio General de Estadio Español, este 2019 se brindó una serie de clases de cuecas para ellos, en las que pudieron participar todos aquellos trabajadores interesados en aprender este baile típico chileno. Durante los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12, de septiembre, a partir de las 16.30 horas en la Sala Nº 1 de Danza, se reunieron un total de 15 funcionarios, todos muy motivados por participar en este curso. Quedados por la profesora Amorí Jiménez, quien contó con la colaboración de los socios Rosario y Simón Beltrán, ambos integrantes de la rama de folclore chileno y excelentes bailarines de cueca, los otros 14 trabajadores aprendieron los pasos básicos y más típicos de la cueca, disfrutando también de un grato momento de esparcimiento y diversión. A la hora de almuerzo del viernes 13 de septiembre, se llevó a cabo una entretenida celebración de fiestas patrias, a la que estuvieron invitados todos los funcionarios de nuestra institución, quienes pudieron disfrutar de un rico almuerzo y de varias actividades dieciocheras. Desde gerentes hasta guardias de seguridad, todos los trabajadores de Estadio Español llegaron hasta la terraza ubicada frente a la casa de la sección tenis y del Jardín Gibraltar, que está entre las canchas 1 y 2 de tenis y el polideportivo de la hispanidad, en donde les esperaba un rico asado dieciochero, con choripanes, anticuchos, empanada y mote con huesillo. Como es costumbre en esta celebración, se organizaron para los funcionarios una serie de juegos típicos chilenos, entre los que hubo competencias de cuecas, carreras en saco, tirar la cuerda, etc. Todos con buenos premios para los ganadores. La especial mención merece el hecho de que varios de los funcionarios que participaron en el curso de cueca, se animaron a competir en el concurso de cueca, realizado durante la celebración de fiestas patrias para trabajadores de Estadio Español. Todos los años, Estadio Español se suma a los festejos del Mes de la Patria, a través de las diversas actividades que organizan las ramas y secciones de los departamentos de deportes y social y cultural de nuestra institución, y este 2019 no fue la excepción. Los verdaderos aires de hisocheros no se sienten hasta unos días antes del 18, cuando el Departamento Social y Cultural, con la colaboración de la rama de folclor chileno y de su agrupación Nueva Extremadura, se toma la pérgola del CID para llevar a cabo la tradicional inauguración de la Fonda de Estadio Español en la noche del viernes que antecede los feriados del 18 y 19 de septiembre. El evento se inauguró en la noche del viernes 13 de septiembre, a las 20 y 30 horas, en una pérgola decorada especialmente para la ocasión, brindando el escenario perfecto para la celebración de las fiestas patrias. Y tras la entonación de los himnos de Chile y España, y el respectivo corte protocolar de cinta, que quedó en manos del presidente del Estadio Español, señor Juan Erencho, acompañado por su señora Marcela López, junto con la reina de nuestra institución, señorita María Jesús Rivas, y el presidente de la rama de folclor chileno, señor Juan Lobos, como también de beber un poco de chicha en cacho, se dio iniciada la edición 2019 de la Fonda de Estadio Español. Terminado el acto inaugural, se dio paso a los más esperados de la velada, las presentaciones musicales folclóricas, que este año estuvieron a cargo de la agrupación Nueva Extremadura, de la rama de folclor chileno de Estadio Español, y del grupo Noa Noa Rapanui. Finalizados los shows de música y baile en vivo, todos los presentes pudieron seguir cantando y bailando con música hasta cerca de la 1 y 30 de la noche. Durante las fiestas patrias en Estadio Español, se llevan a cabo dos actividades que se destacan como las inaugurales de la celebración del 18 de septiembre, la inauguración de la Fonda de Estadio Español, y la realización de los tradicionales juegos criollos para niños. Repitiendo la locación del año pasado, los juegos se llevaron a cabo en el Parque de las Colectividades, la Alameda, permitiendo un mayor espacio para la ubicación de las estaciones de juego y de la pista de carreras, y con ello el disfrute de los muchos niños y jóvenes socios que se animaron a participar en esta entretenida actividad dieciochera. Entre los juegos y dinámicas organizadas hubo carreras de sacos para niños, carreras de ponis inflables, tirar la cuerda en equipos, el lanzamiento del huevo para padres y también para algunos niños valientes, y muchos otros juegos tradicionales, como son la rana, o invocar aros en botellas, etc. Para esta y otras noticias dieciocheras, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV